La entrevista llega gracias a postres latacneña en gelatinas, flan y mazamorras, marcando diferencia en calidad. Bien, entre bolas por Vesca al Sport con Iván Bulos, nos da un momento de su tiempo para hablar un poquito sobre su presente con Municipal. ¿Qué tal Iván? ¿Cómo vamos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo bien, todo bien. ¿Cómo va el volver ya a hacer fútbol, el querer ya reaparecer con la casa? ¿Qué dirá Iván? Bien, contento. Estamos bien. Me he sentido bien en los entrenamientos. Poco a poco viene siendo progresivo, pero ya estoy haciendo entrenamientos casi completos, así que contento y esperando jugar lo antes posible. ¿Cuándo crees que ya puedes estar a la orden de Muni, de profe? Esta fecha es difícil, pero vamos a ver la siguiente. Me gustaría o la que viene, pero ya una de estas que viene porque ya estoy haciendo entrenamientos bien y esperemos que sea pronto. Bueno, en un momento medio complicado, ¿no? O sea, por la atmósfera de la violencia y todo esto, ¿no? Que está golpeando mucho a fútbol peruano, ¿no? Sí, la verdad que es complicado, difícil. El estadio tiene que ser una fiesta para toda la familia. Creo que como sociedad tenemos que replantearnos algunas cosas y, bueno, puede ser que haya hinchada que vaya cuando está prohibida. Y la policía que a veces que escolten a los que supuestamente no pueden ir. Hay muchas cosas. Tiene que ponerse mano dura porque si no se va a salir el control. Sí, porque es una cuestión de ser radical, ¿no, Iván? Sí, porque si no, no hay cómo pararlo. Es una bola que sigue creciendo y si no se pone la mano dura, nunca vamos a cambiar esto. Ahora, en cuanto a Muni, tienen el saldo pendiente de haber sido protagonista de la apertura y ahora este clausura ir con todo, ¿no? Sí, estamos peleando. Estamos peleando ahí. Estamos arriba. Es lo que queríamos. Por ahí muchos no nos tenían peleando el campeonato. Pero, bueno, acaba de empezar. Tenemos que seguir. Y vienen partidos complicados, difíciles y en los que hay que sumar. Hay que sumar como sea y estar tranquilos, afrontar el momento con personalidad y esperemos que salga todo bien. Imagino que también para ti hay ansiedad ya de jugar, me imagino, y todo eso, ¿no? La adrenalina de estar en la cancha, ¿no? Sí, lógicamente, ¿no? Uno tiene muchas ganas y un tiempo grande sin jugar. Así que, nada, esperemos que sea pronto, la verdad. Y ahora más, bueno, tú eres un jugador que ha sido seleccionado y todo ello, ¿no? Y con la ausencia de Paolo, como que Raúl, bueno, es un buen jugador, pero buscar más opciones para la blanquirroja, ¿no? Y tú pudieras ser una buena opción, Iván. Sí, primero tengo que jugar acá, obviamente, ¿no? Tengo que jugar, tengo que hacer más minutos. Hay que ganarse la convocatoria aquí para después volver allá a la selección, pero, bueno, hay que trabajar mucho para estar ahí disponible. Viste los partidos de Perú, me imagino, ¿no? Sí, sí, se hicieron buenos partidos contra rivales que la verdad que no se veía que Perú juegue amistosos antes con ellos. Obviamente la fiebre del Mundial y todo eso, se sube las expectativas de la gente, pero partidos contra selecciones de primer nivel, fuimos de igual a igual, así que creo que el saldo de recontra es positivo. Claro, porque a veces, después de cuánto tiempo no se juega, pues, años, ¿no? Como selecciones top. Sí, obvio, obvio. Somos selecciones de primer nivel con jugadores que juegan las mejores ligas del mundo y hemos peleado los dos partidos, han sido muy disputados, tanto Holanda y Alemania, pudimos haberle ganado tranquilamente, así que, que nada, seguramente el profe ha sacado conclusiones y yo estoy tranquilo. ¿En algún momento has hablado, alguna conversación con Gareca, ha hablado contigo? Antes de venir acá hablé con él, hablé con el comando técnico en la Videna y, nada, me recomendaban jugar, que sumen minutos para que tenga continuidad, que es lo más importante. O sea, pronto ya te podemos ver, Iván. Sí, ya falta poco, faltan pocos días, semanas, no sé, vamos a ver cómo va la rodilla, pero bien. Sí, falta poco. ¿Haces fútbol normalmente, no? Sí, hemos empezado algunas restricciones, pero muy pocas, muy pocas, estamos haciendo casi completo, así que, nada, estamos bien.